Trabajadores de prensa de distintos medios realizaron este mediodía una protesta frente al edificio de la editorial Perfil por la amenaza de despidos a 19 periodistas de la empresa tras el cierre del diario Libre Deportivo. Nosotros le estamos pidiendo a la editorial Perfil que en el marco de la discusión paritaria de la rama diarios el cierre de un diario es una provocación contra los trabajadores de prensa de todo el gremio y le estamos pidiendo que recoloque a todos los compañeros que han quedado cesantes en la tarea del diario en la editorial Perfil que como saben ustedes es una editorial de muchísimos medios, revistas, punto com por lo tanto los compañeros pueden ser muy bienvenidos tomando en cuenta además que en Perfil ha habido un ajuste muy grande el año pasado, se han ido unos 40 compañeros se está reduciendo la masa salarial con empresas que ganan mucho en la Argentina. Hay 12 compañeros que formaban parte de la editorial Perfil y que fueron convocados para el diario a eso se les ha garantizado que vuelven a la editorial pero sin tarea fija lo cual para nosotros corre en peligro a sus compañeros de que todo esto sea una antesala de despido y luego hay otros 19 compañeros a los cuales Perfil le ha dicho que el día 31 o el viernes 30 va a enviar telegramas de despidos. Venimos de paros y de quites de firmas, en las revistas no están saliendo las firmas durante todo el fin de semana, en el marco ayer el plenario de delegados paritarios resolvió convocar un paro de actividades hoy de 13 a 16 horas en apoyo a este acto, mañana vamos a paros de dos horas en todas las redacciones en repudio a que las patronales de prensa no quieren dar un peso de aumento y vamos el viernes, el sábado y el domingo a retiro de firmas en todos los diarios de la ciudad de Buenos Aires, si en Perfil a su vez además del reclamo salarial manda a la empresa algún telegrama de despido nosotros vamos a parar las ediciones, vamos a pelear y discutir con los compañeros para retirar permanentemente las firmas y con el gremio de prensa haremos lo que haya que hacer en el sentido de defender cada uno de los puestos de trabajo. Ayer hemos tenido una reunión informal en el Ministerio de Trabajo con el doctor Ciarabino, jefe de gabinete del Ministerio, ahí la empresa vino con novedades en el sentido de que bueno, despidos no, pero suspensiones, nosotros no queremos un solo telegrama ni siquiera de salutación a estos compañeros, si el día viernes hay un telegrama en Perfil, como hoy este acto respalda, el gremio respalda a los compañeros de Perfil, haremos lo que haya que hacer, nos embromaremos en el fin de semana largo, pero los trabajadores de Perfil no vamos a permitir un solo despido. Yo justo, bueno, elegí la opción del retiro voluntario para irme, pero mis compañeros se quedaron con la amenaza de que hasta durante todo marzo tenían el lugar, el sueldo pago, pero después los iban a despedir. Ni siquiera los dejaban ir a ese fondo editorial que era para la gente que no tiene lugar en la empresa. Con el correr de los días, a los anteriores trabajadores de Perfil, porque para Libre, te recuerdo, la mayoría entramos, llegamos a la empresa para ese producto. A los poquitos que había de otras publicaciones anteriores, les permitieron ir al fondo editorial. Y a esa lista famosa de 19 compañeros, los amenazaron con despedirlos. Supongo que como la mayoría de las empresas decide dejar de gastar dinero y siempre el que pierde es el trabajador. Deciden no contratar más gente. Ya ellos mismos reconocieron que estaban a la gente. Como el retiro voluntario está abierto hace tiempo, si cualquier empleado de cualquier otra recepción decide irse, no lo reemplazan. Perjudicando obviamente el bienestar de los trabajadores que se quedan, con cada vez menos gente.